El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado 7 de mayo la conmemoración del 171 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. El acto se celebró en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, Madrid. Fernández Díaz estuvo acompañado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el alcalde de Valdemoro, David Conde y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades civiles y militares. Durante este acto se impusieron con decoraciones a miembros de la Guardia Civil, militares, policiales y civiles que se han caracterizado por su compromiso con los valores de la institución. Entre estas, destacan la gran cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al comandante general de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, teniente general Manuel Mateus Costa da Silva Couto y al general de división jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Antonio Barragán. Guardia Civil, en estos 171 años de historia de España, vosotros habéis estado al servicio del orden y la ley, cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad vigente y sin tener en cuenta el color político de los gobiernos de turno ni las vicisitudes por las que ha estado pasando España, siempre al servicio del poder legítimamente constituido. Eso hace de vosotros la institución más valorada por todos los españoles, junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, vuestra disciplina y entrega al servicio y, sobre todo, vuestra permanente disposición para ayudar a aquel que lo necesita. A ser pronóstico feliz para el afligido, como exige la cartilla del Duque de Ahumada, y que cumplís como si de un texto reciente se tratara. Los ciudadanos saben que, al margen de su raza, religión, sexo o militancia política y sindical, un Guardia Civil cerca en momentos de peligro es garantía de seguridad y tranquilidad. Para ello, hay detrás muchas horas de trabajo, de esfuerzos y sacrificios, de renuncia a comodidades o a la atención familiar y ejemplos los tenemos a diario. Sin duda alguna, la Guardia Civil ocupa un lugar propio y singular dentro de nuestro sistema de seguridad nacional, que no se puede considerar, por supuesto, un capricho, sino una opción política absolutamente necesaria, que por historia, por responsabilidades y por prestigio, debe ostentar con ambición y sin complejos. La Guardia Civil, además, nos explica sin destacar ese espíritu benemérito que ha llevado a las Guardias Civiles de todos los tiempos a ser capaces de dar hasta su vida por asistir y auxiliar a sus compatriotas y a los ciudadanos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!